La provincia azul de los lagos no se ha salvado de los incendios forestales. El cantón Otavalo es el más afectado. Estuvimos en el sector de Cusín también y varios sitios en Otavalo, ventajosamente no de tan gran magnitud como estos dos de aquí. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, los flagelos fueron provocados. Nosotros tenemos los nombres de las personas en cuatro sitios de las personas que provocaron esta quema. El difícil acceso hizo que personal militar intentara controlar el fuego desde el aire. Procedió a realizar alrededor de 16 descargas y se apoyó principalmente en sovocar el incendio de la parte alta. Tanto flora y fauna resultaron afectadas. Luego de aplacar las llamas, los comuneros evalúan los daños. Encontramos un animalito quemado como es el conejo, encontramos también un animal como es el lobo, Encontramos nidos de los picaflor. El año pasado se registraron 3.700 incendios forestales y se quemaron más de 5.000 hectáreas en la provincia de Imbabura. Las autoridades esperan que esto no suceda en el 2013. Ángela Andrade, TC Televisión.